Alrededor de medio centenar de personas, entre alumnos, familiares y equipo docente de atención a personas con discapacidad visual, han tenido oportunidad de conocer Nerva y disfrutar de sus encantos gracias al programa Cononce tu provincia, que la Organización Nacional de Ciegos desarrolla en Huelva. Yo me encargo de coordinar un equipo de profesionales que se dedican a la atención a alumnos con discapacidad visual, por un convenio de colaboración que tenemos entre la ONCE y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Atendemos a nuestros alumnos todos los días en sus centros educativos en régimen de inclusión educativa. Atendemos a los alumnos, atendemos a los maestros del aula y, por supuesto, una parte fundamental para nosotros es la atención a las familias. De hecho, hoy estamos aquí en Nerva porque es una actividad estrella que desarrollamos en el equipo cada curso escolar. Es una actividad que venimos a llamar Cononce tu provincia y consiste en que una familia de un pueblo de Huelva, en este caso ha tocado Nerva, hace de anfitriones y nos enseña al pueblo. Y un poco, con motivo de enseñarnos la localidad, organizamos esta jornada de convivencia. Entonces, los papás, los niños, se trata de echar un día, de compartir y, sobre todo, de entender que la discapacidad no es algo que nos prive de disfrutar del ocio y del tiempo libre. Y, bueno, en esta actividad hoy nos hemos congregado aquí 11 familias, en total 40 personas. Venimos también cinco profesionales. Y, nada, la verdad es que nos encanta porque siempre ponemos esta actividad a principio de curso un poco para que sirva de impulso para lo que es el curso. En esta ocasión, los anfitriones de esta jornada han sido los padres de Lidia, una niña de 8 años, a la que el síndrome de Fraser le dejó al nacer una grave malformación física ocular, de la que aún sigue tratándose. Pues, nada, estamos aquí hoy en Nerva, en una jornada, ya os han explicado un poco de qué va, se llama Cononce tu provincia, que es una jornada que se hace en todos los años a través de la ONCE, con los niños que están clorizados, afiliados a la ONCE. Como tú sabes ya, Lidia está afiliada a la ONCE, prácticamente desde que nació, y está en la cuarta jornada. Se han hecho otros años en San Bartolomé de la Torre, en Punta Hombría, fue el año pasado, la anterior en la Palma del Condado. Este año nos pidieron, cada año lo organiza un padre, o la familia de uno de los niños afiliados, y este año nos ofrecieron ser nosotros, y nosotros que, como tú ya sabes, vivimos en Aljaraque por el tema de laboral, pero dijimos que nosotros, de mostrar algo, mostramos Nerva, Aljaraque, mostramos Nerva, ¿vale? Nos pusimos, y ya está, nos aceptaron encantados, nos venía a Nerva, y ya está, y a partir de ahí ya, se lo comentamos a la ONCE, se pusieron en contacto con la Corporación Municipal, con el Ayuntamiento, y la verdad que ha sido una cooperación total del Ayuntamiento con la ONCE, ¿no?, para organizar esto con los críos. ¿Qué tal? ¿Están satisfechos? ¿Están disfrutando? Sí, sí, se lo están pasando bomba. Ya hemos estado en el, hemos visto el teatro, hemos estado dentro de la platea, en la zona del escenario, todas las exposiciones que están allí, después hemos estado, hemos visitado el Ayuntamiento por dentro, han estado sentados todos los críos en el salón de actos, en los sillones, se les ha explicado, pues, toda la, hemos visto la garza que se hizo ahí a la entrada, y, bueno, se les ha explicado también toda la simbología de la garza, de lo que la torre, lo emblemático que es en Nerva, con su ayuntamiento, y demás. Luego hemos ido al Mercado de Abasto, para que vean otra zona emblemática de Nerva, ¿no?, y ahora estamos en la plazareta aquí del museo, y ahora, pues, nos iremos a la Fuente de la Reú, que es otra zona emblemática también de, que conozcan ellos del pueblo, y luego seguiremos con más cosas. ¿Qué tal Lidia? ¿Cómo estás? Que ya la he estado viendo por ahí, correteando, que no para. Sí, Lidia está fantástica, tú la ves, está muy bien, es decir, sigue todo su proceso, la verdad que bastante bien, y una niña sigue siendo una niña como tú la ves, muy feliz, muy, está todo ya corriendo por ahí, no para, en ese aspecto sigue igual, ¿eh?, y nada, y con el tema de sus operaciones, pues, todo sigue, pues, para adelante poquito a poco, como ya sabéis que era esto, ¿no?, que era una cosa muy lenta, muy larga, pero la verdad que hasta ahora todo va muy bien. Sí, cómo revolucionaste ahí el pueblo, ¿eh?, esto ya quedará para la memoria y para eso. Sí, nosotros esto es que es algo que yo creo que no orbitaremos jamás, ¿no?, ni ella tampoco, ¿no?, ella tiene una visión de Nerva que va a que tú la escuches hablar de él, ¿sabes?, sí, y la verdad que ha sido un, bueno, no sé, yo creo que no he dado tantas veces las gracias en mi vida como en estos años, ¿no?, y la verdad que sí, que fue un apoyo bestial. Pues, mi labor fundamental es apoyar a los niños y a las familias en su escolaridad. Los maestros vamos a los centros donde están los niños escolarizados, en su aula, con sus compañeros, y nosotros, pues, tanto a los profesores les decimos cómo tienen que ir trabajando con los alumnos, nosotros intervenimos también con ellos, asesoramos a las familias, porque, en fin, son programas más específicos para que vayan evolucionando y cogiendo su línea igual que sus compañeros. Bueno, qué importante, ¿no?, para sentirse integrado, ¿no?, para que el niño se sienta totalmente integrado en su cole. Sí, claro, todas esas adaptaciones, tanto de material como actuaciones de los profesores, actuamos para que puedan estar más integrados los recreos, para que las actividades, no solo las educativas, sino también las actividades extraescolares puedan desarrollarlas, pues, como pueden ir a cualquier sitio, anticipamos esas salidas a museos o a alguna actividad extraescolar, también las intentamos preparar para que ellos puedan acceder, lo mismo que sus compañeros, a todo lo que visiten. Y, aparte del conocimiento que quieren en las jaulas, es imprescindible también el manejo de todas las herramientas que, por supuesto, ponen al alcance, ¿no? Totalmente, en ese aspecto, por ejemplo, ahora ya llevamos años potenciando mucho y este año queríamos darle, en este curso, mucho potencial a las nuevas tecnologías. Es algo que para los ciegos es ser abierto a otro mundo, las nuevas tecnologías acceden mucho mejor a toda la información, a todo lo que les rodea y es importante desde pequeños que vayan trabajando esas nuevas tecnologías. Entonces, este año queremos darle más hincapié para que los niños vayan manejándose en eso. Hay un instructor tiflotécnico en el equipo, que es tiflotecnología, es la tecnología para ciegos, que es el que se encarga también de enseñarles a manejar los ordenadores, los distintos aparatos específicos que hay, aparte de los ordenadores, los teléfonos móviles, las tablets, todo tiene su adaptación y, bueno, hay muy importantes las nuevas tecnologías también. Muy bien, y terminamos con Lidia, de alumna. Lidia, pues un encanto. Un poquito, algunas veces, flojilla, pero llevar este curso está empezando con muchas ganas, muy trabajadora y muy cariñosa. Con todos sus compañeros, la quieren un montón, la tienen súper bien cuidada en el cole y es muy buena, muy buena. No puedo decir otra cosa, yo estoy encantada con ella. Este tipo de jornada de convivencia permite a estos niños con discapacidad visual y a sus familias conocer los pueblos de la provincia en los que viven sus compañeros. Su principal objetivo es ayudarles a entender que la discapacidad no es algo que se prive del ocio para disfrutar del tiempo libre en compañía de familiares y amigos. Y, bueno, dentro del proyecto educativo que tenemos cada año, hacemos actividades con familias. Y, bueno, esta es una actividad que venimos haciéndola en varios pueblos de la provincia porque, bueno, pues las familias se ofrecen voluntariamente a enseñar su pueblo al resto de las familias que también tienen hijos con discapacidad visual. Y, bueno, pues esta vez Isabel y Antonio, con Lidia, que es su niña, está afiliada a la ONCE, pues nos están enseñando su pueblo y, bueno, pues el ayuntamiento está colaborando maravillosamente y estamos disfrutando de este día. ¿Lo que tenéis previsto ver? Pues hemos visto el teatro, hemos visto el mercado, hemos visto el monumento de la Garza y, bueno, pues esta tarde vamos a coger el tren minero, el ferrocarril y después queremos ver la Peña del Hierro y, bueno, es que no nos da tiempo a más cosas. Esto pasa un fin de semana entero. Bueno, ¿y la experiencia que os dice sobre este tipo de programas que desarrolláis? Pues, mira, sale la gente muy contenta y por eso, bueno, lo hemos hecho en La Palma, en Punta Hombría, en San Bartolomé y hacemos una y como que la siguiente se anima más la gente y hay más familias que participan en esto. Y, bueno, pues mucha gente no conocemos lo que tenemos aquí al ladito y la verdad que si te lo enseña a alguien del sitio, pues le saca mucho más partido. Antes de marchar a sus respectivos municipios de origen, los visitantes quisieron dejar constancia de su agradecimiento al Ayuntamiento de Nerva por el recibimiento y colaboración prestadas durante toda la jornada. Bueno, pues en el día de hoy hemos tenido la visita del Grupo de la ONCE. Como ya dije, esta mañana, bueno, pues le hemos dado la bienvenida y agradecidos de que, bueno, las familias que tenemos aquí en Nerva, pues hayan elegido su pueblo para que se lo enseñemos en el poquito tiempo que hemos tenido, ¿no? Y, bueno, yo creo que sí, que han disfrutado viendo un poco, todavía le queda bastante jornada, pero, bueno, han visto el edificio del Ayuntamiento y un poco, pues, boquiabiertos, ¿no?, del edificio tan bonito que tenemos. Y, bueno, pues brindarle nuestro pueblo ya solo a la familia, que además que con nosotros y con este Ayuntamiento puede contar para lo que sea, pero sí al resto de familias que tienen aquí un pueblo, abrirles las puertas y para lo que necesiten. Bueno, pues con la familia que hoy nos han hecho de anfitrión ya tenemos bastantes, bueno, lazos con ellos. Ya nos acordamos de toda la campaña que abrimos en cuanto a Lidia, en cuanto a que este pueblo se abrió, abrió su alma desde las asociaciones, instituciones y las personas, ¿no? Y conseguimos que Lidia, pues, estuviera hoy o estar como está, ¿no? Bueno, desearles que la jornada termine con el objetivo que ellos quieren, que es ver Nerva, que es llevarse un cachito de Nerva y del mismo sentimiento, como yo les dije esta mañana, que se lleven el mismo sentimiento que a las familias les provoca cuando piensan en Nerva. Y, bueno, desearles una jornada maravillosa, el día nos acompaña y esperemos pasarlo bien. En Nerva han disfrutado con la docena de familias que aceptaron la propuesta de conocer el pueblo de los padres de Lidia, Isabel y Antonio. Todos han regresado a sus casas encantados con la experiencia.